El control de algo. Pasó algo extraño por aquí. Algún accidente. El control de algo extraño. Que sonido que no se llevan muy bien. También tiene que ser un servicio de lugar tan grande. Lunes del 5 de julio del 2018. Algún incidente. El coche que es movilizado. El rojo aquí. Por la tarde, 7.24. El lado de Citi Feli. El rojo aquí. El rojo aquí. El rojo aquí. El rojo aquí. El rojo aquí.